¿Puedes hacer copia del ticket? Ay, gracias. Una copia del ticket también. No, porque ellos se quedan con el ticket. Sí, yo sé. Ese es el oficial. Ya, ya. ¿Ellos te llaman otra vez o te hacen el ticket? No, no, el otro lado del ticket. No, 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 no. No, 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 no. Así lo vamos a ver. Yo creo que ya no vi en la vida. Agradecimientos a los recibidos. Voy a llamar por tu nombre. ¿Por qué? Gracias. Gracias. $5,000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!